Sanidad ha convocado ya las casi 900 plazas de ofertas públicas de empleo anunciadas. Sin embargo, todavía no hay plazas específicas, por ejemplo, para especialistas en salud mental o en enfermería pediátrica. Repasamos estos y otros asuntos en el informativo del mes de octubre, un mes en el que ha arrancado la campaña de vacunación contra la gripe. Bienvenidos. ¿Qué ganamos creyendo en las vacunaciones y qué ganan los pacientes si los profesionales se vacunan? Han sido las dos cuestiones principales que se han respondido en la última jornada de actualización de vacunas para enfermería, centrada en la campaña de la gripe. Dos años después del anuncio del conocido como Real Decreto de Prescripción Enfermera y justo un día después del inicio de la campaña de vacunación de la gripe de este año, el Foro de las Profesiones Sanitarias ha alcanzado un acuerdo en esta materia. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las madres den el pecho como único alimento a sus bebés durante los seis primeros meses de vida. Este mes de octubre en Europa se ha celebrado la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Las personas mayores de 60 años, los enfermos crónicos y sus cuidadores, las mujeres embarazadas o los trabajadores sociosanitarios forman parte de los grupos de riesgo que se recomienda que se vacunen contra la gripe. La campaña de vacunación de este año ya ha comenzado. Aprovechamos cada vez que tenemos contacto con un paciente que viene aquí al centro, le aprovechamos y se lo preguntamos y ya se la ponemos. Y también en los domicilios, o sea que siempre que vienen a otra cosa lo que no hacemos es para evitarles que vengan más tiempo. Me vacuno todos los años, primero porque he sido profesora toda mi vida y es un grupo de riesgo y segundo porque por edad me toca, entonces sí, llevo ya cinco o seis años vacunándome, sí. ¿Qué ganamos creyendo en las vacunas? Es la pregunta que se han hecho expertos en vacunología, profesionales que han explicado a fondo cuáles son los beneficios de las vacunas tanto para el individuo como para la sociedad. Hacerles ver a las personas mayores y a la gente de riesgo que hay que vacunarse, que la gripe todos los años mata. Por ejemplo, en la comunidad valenciana el año pasado hubo 560 casos graves y de ellos 56 murieron. Desde hace ya varios años que se está haciendo un importante esfuerzo en la concienciación del profesional sanitario para que se vacune frente a la gripe, haciendo ver de que primero que tenemos que ser ejemplo, claro, la población y segundo que el profesional sanitario tiene un mayor riesgo de infectarse de gripe y como consecuencia de ello también existe un riesgo de que nosotros podamos ser transmisores de la gripe a nuestros pacientes. Creo que tendríamos que conseguir unas tasas de cobertura dentro de no solamente profesionales sanitarios sino todas las personas que trabajan en centros sanitarios debería conseguirse una mayor cobertura, por lo menos de un 75, un 80%. Aproximadamente un 20% de las muestras que se envían etiquetadas como gripe, solo el 20% son positivas a gripe, el 80% son otros virus. La gente se equivoca y muchas veces no sabe distinguir entre lo que es una gripe y lo que es un catarro común. Catarros banales incluso los atribuyen a que son gripes, por eso ahí es la frase famosa de es que doctor me vacuné de la gripe y tuve la peor gripe de toda mi vida. No, hombre, no. Además, el CECOVA ha editado una guía práctica de administración de vacunas para enfermería elaborada por el coordinador del Grupo de Trabajo en Vacunaciones, José Antonio Forcada. El objetivo es conseguir la excelencia y mayor calidad en la atención a los usuarios durante la vacunación. La guía está disponible en portalcecova.es. En plena campaña de vacunación de la gripe, el Foro de las Profesiones Sanitarias ha llegado a un acuerdo sobre la prescripción enfermera. Así se ha dado a conocer esta semana. El acuerdo incluye modificar el punto más conflictivo del Real Decreto que entró en vigor en 2015. Así se delimita qué medicamentos y en qué condiciones van a poder prescribir los profesionales de enfermería, sin necesidad de un diagnóstico médico, como sucede en las campañas de vacunación. Los enfermeros tampoco deberán disponer de ninguna formación adicional, dado que el grado de enfermería ya incluye contenidos específicos en este sentido. El 10 de octubre, el diario oficial de la Generalitat publicaba la convocatoria de oferta pública de empleo de 897 plazas de enfermera en la Comunidad Valenciana. Del total, 638 plazas serán de turno libre y otras 259 de promoción interna. Las personas interesadas tienen hasta el 10 de noviembre para presentar solicitudes. Para más información podéis visitar la web portalcecova.es. Cecova ha mostrado su satisfacción por esta convocatoria y recuerda a la Consellería de Sanidad que el siguiente paso debe ser aumentar las plantillas en 1.700 enfermeras para mejorar las ratios y alcanzar la media nacional. Sanidad ha convocado también el concurso oposición para la provisión de 16 vacantes de Matrona. Otras especialidades, como salud mental, no cuentan con plazas específicas en la sanidad valenciana. En el Día Mundial de la Salud Mental, Cecova ha recordado la importancia de la labor de los enfermeros especialistas en este área. Según los datos de la última encuesta nacional de salud, casi el 12% de la población adulta de la Comunidad Valenciana, es decir, mayores de 15 años, manifiesta haber padecido depresión, ansiedad u otros trastornos mentales. Precisamente, conseguir que en la comunidad se convoquen plazas específicas de enfermeras de pediatría e incluso que se desarrollen los estudios de la especialidad en esta autonomía, son dos de los objetivos de la Asociación Valenciana de Enfermería Pediátrica, con cuya presidenta hemos conversado. Yo veo prioritario una bolsa de trabajo específica de pediatría. Un EIR, que los hospitales buque insignia puedan pedirnos la formación, que haya plazas de ir en la Comunidad Valenciana que no hay, y luego la adecuación, la adecuación de puesto de trabajo, donde consideramos que personas que vayan jubilándose en las unidades ya luego puedan ser sustituidas por enfermeras especialistas en pediatría titulada. Profesionales de la sanidad, juristas y académicos han expuesto, debatido e intercambiado ideas sobre los problemas de la sanidad y cómo solucionarlos. El alarmante aumento de las agresiones es uno de los temas que se ha puesto sobre la mesa en este Congreso Sanitario. No podemos judicializar tanto la sanidad, la salud es lo más importante que tienen las personas y por lo tanto ese es uno de los grandes objetivos. El 70% aproximadamente de las reclamaciones son por falta de información o defecto de información. Y eso creo que sería, entre comillas, fácilmente corregible. Yo creo que la formación tanto a profesionales como a la población en general de lo que es un hospital, lo que es el trabajo y el respeto que se tiene que tener a los profesionales puede influir. Se debe pedir a la administración que haga un esfuerzo más importante a la hora de garantizar un ambiente laboral seguro. Tras las vacaciones del verano, el mes de octubre siempre muy dinámico. Repasamos ahora otras noticias en formato breve. Cuatro enfermeras de farmacia del Hospital Doctor Peset de Valencia han obtenido el premio a Mejor Comunicación Oral en el XI Congreso de Enfermería Coordinadora de Recursos Materiales, ANECORM, celebrado en Burgos, un trabajo en el que han estudiado la seguridad de materiales para manipular medicamentos peligrosos. Manuela Domingo, miembro del Grupo de Investigación de Alicante y Sabial, y José Luis Micó, responsable del proyecto INCATIF de Mejora de la Gestión del Patrimonio Vascular del Paciente, han sido los dos enfermeros que han participado en el primer encuentro de investigadores de la Fundación Fisabio. El objetivo ha sido poner en común las diferentes líneas de investigación, establecer lazos de colaboración que puedan materializarse en nuevas ideas y proyectos, y debatir sobre los mecanismos que favorezcan la traslación de los resultados de IMAX de Masí a la práctica clínica. Los profesionales del Departamento de Salud de La Ribera han ampliado sus conocimientos en bullying en las tardes docentes sobre salud mental. Esta unidad, formada por tres psicólogas clínicas, dos psiquiatras, una enfermera y una trabajadora social, ha atendido a un total de 595 nuevos casos en 2016. El Hospital Provincial de Castellón ha celebrado la Jornada de Puertas Abiertas, en la que enfermeras y otros profesionales han mostrado a los usuarios actividades de promoción de la salud, primeros auxilios, el correcto lavado de manos, etc. El Colegio de Enfermeros de Castellón también ha estado presente en esta jornada. Castellón ha vuelto a teñirse de rosa por cuarto año consecutivo con la Marcha contra el Cáncer de Mama, que organiza el Colegio de Enfermeros de Castellón y la Fundación Lecadó. Un Paseo por la Vida 2017 ha contado con la participación de más de 5.000 personas. Los 7 euros que ha donado cada participante se destinarán a financiar los proyectos de investigación sobre esta enfermedad, que se están realizando en el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón y en la Fundación Incliva del Hospital Clínico de Valencia. En octubre se ha celebrado la Semana Mundial de la Lactancia Materna y han sido muchos los departamentos en los que se han realizado actividades para promover y apoyar la lactancia materna. En el Hospital La Fe de Valencia, más de 200 madres han asistido a los talleres que se imparten en la Unidad de Maternidad desde el mes de mayo. Por su parte, el Hospital La Plana de Vilarreal en Castellón ha celebrado, como ya es tradición, la sexta fiesta de la lactancia materna, en la que se han entregado diplomas a las madres y ha tenido lugar el primer concurso fotográfico de lactancia materna. Y en Denia, medio centenar de madres se han reunido con matronas, enfermeras y pediatras para reafirmar los beneficios de la leche materna. El encuentro ha empezado con una foto de familia y ha servido también para visibilizar y ayudar a normalizar la lactancia materna. Tener la lactancia bien instaurada, ser una mujer sana, llevar un estilo de vida saludable y donar la leche materna de forma altruista y voluntaria son los requisitos para ser donante de leche materna. El Hospital La Fe de Valencia contaba hasta ahora con el único banco de leche materna de la Comunidad Valenciana. Este mes de octubre se ha presentado un nuevo banco que estará ubicado en el Centro de Transfusiones. Aquí se recibirá, evaluará, procesará y distribuirá la leche materna donada a través de los tres hospitales de referencia. La Fe de Valencia, el General de Alicante y el General de Castellón. Sus unidades de neonatología serán las encargadas de realizar la promoción de la donación de leche entre las madres. La dispensación de la leche donada pasteurizada se realizará bajo prescripción médica y estará disponible para cualquier bebé que la precise en Valencia, Castellón o Alicante. Hasta aquí el repaso a las noticias de este mes de octubre. Volvemos con más actualidad y toda la información de la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana. Como siempre, cuando acabe el mes, en este caso ya será noviembre. Hasta entonces, pasad un feliz mes. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!